¿Qué pasa Tochetti? Hoy te traigo el primer vídeo de tu menú saludable de 1500 kilocalorías para que por fin consiga resultados. Muy buenas chicos y chicas, yo soy Joni Pacman, entrenador personal y especialista en dietética y como siempre te traigo los mejores vídeos del mundo del fitness. Este vídeo es el primero de una serie en la que voy a crear tu dieta de 1500 kilocalorías donde te voy a decir qué tienes que comer exactamente y por supuesto te voy a indicar las cantidades de cada alimento además de decirte la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que vas a consumir a lo largo del día. Y como te puedes imaginar, conseguir una dieta detallada de un especialista en dietética como yo cuesta cientos de euros, sin embargo te lo traigo totalmente gratis. Si apoyas mi trabajo simplemente tienes que suscribirte al canal, darle un buen like y dejarme un comentario diciéndome qué te ha parecido. Esta va a ser una dieta equilibrada y totalmente saludable donde al estar llenísima de vitaminas te va a hacer sentir muy bien. Pero lo primero que tienes que pensar es si esta dieta es para ti y para eso el factor más importante es saber la cantidad de calorías que necesitas consumir a lo largo del día, dependiendo de tus objetivos. Ya que si necesitas menos de 1500 calorías, esta dieta te hará coger peso y ganar músculo. Y si por el contrario necesitas más de 1500 kilocalorías, esta dieta va a hacer que bajes de peso, que pierdas grasa y que definas tus músculos. Pero si todavía no sabes cuántas calorías necesitas a lo largo del día, no te preocupes porque abajo en la descripción te dejo un vídeo donde te enseño cómo calcularlas. Y ahora ya empezamos con el primer día de tu menú de 1500 kilocalorías. Y ya estamos en la cocina listos para preparar la primera comida del día. Este menú se divide en tres comidas. Desayuno, comida y cena. Súper fácil. Y sé que hay mucho mito acerca del número de comidas que hay que hacer para perder peso. Mucha gente se piensa que tienes que comer muchas veces en pequeñas cantidades para acelerar el metabolismo y perder peso. Eso es un mito. El factor principal es la cantidad de calorías que comas a lo largo del día. Y te da absolutamente igual hacer cinco comidas que hacer solamente una. Lo más importante es la cantidad de calorías totales. Y dicho esto, vamos con el desayuno. Que va a consistir en un par de tostadas con dos huevos, medio aguacate, 50 gramos de jamón de york y por supuesto acompañado de un buen café con leche. Y ya tenemos por aquí los ingredientes, así que nos ponemos manos a la obra. Y ya sabéis que a mí me gusta utilizar huevos de corral, ¿de acuerdo? Las gallinas no pueden estar encerradas. Así que los huevos de corral saben muchísimo mejor. Y si tenéis la capacidad de comprarlos en una granja en lugar de en el supermercado, mucho mejor. Y los huevos los vais a poder hacer como queráis. Pueden ser huevos fritos, huevos revueltos, lo que más os apetezca. A mí siempre me gustan los huevos fritos. Pero los vamos a freír, por supuesto, con muy poco aceite. Y siempre utilizando aceite de oliva virgen extra. La cantidad de aceite que utilizamos también está contada para la dieta, ¿vale? Así que vamos a utilizar para esto simplemente dos cucharaditas. Y con el jamón de york podéis utilizar también lo que queráis. Si queréis utilizar pavo o algo diferente, no pasa absolutamente nada. Y necesitamos 50 gramos. Algo que os aconsejo es que utilicéis una báscula para comida. Es súper útil y ya sabéis que yo utilizo esta de la marca Procis. Y que tenéis un 10% de descuento utilizando mi código Torchetti. El aceite ya está bien caliente, así que vamos con los huevos. Como le hemos echado muy poco aceite, tenemos que tener cuidado de que no se nos peguen la sartena. Y le ponemos un poquito de sal. Una pizca de sal, ¿vale? Mientras se van haciendo los huevos, vamos pesando el jamón de york. Y os quiero enseñar que esta báscula no va con pilas, sino que simplemente giramos esto y se pone a funcionar. Más o menos 50 gramos de jamón de york. Y yo los huevos los hago también por el otro lado, ¿vale? Porque bueno, ya sabéis, como un buen inglés, los cocino por los dos lados. Pero ya os he dicho, hacer los huevos como queráis. Y ahora ponemos los 50 gramos de jamón de york para hacerlos a la plancha. Nada, esto simplemente lo vamos a cocinar como un minuto por cada lado, ¿vale? Para que se caliente un poquito y sepa un poco mejor, ¿vale? Pero no tiene que estar extremadamente crujiente ni nada. Y mientras esto se acaba de hacer, vamos poniendo un par de rebanadas de pan a la tostadora. Y yo utilizo este pan de semillas porque me encanta. Pero tú puedes utilizar el que más te guste. El pan de semillas o el pan integral es bastante más sano porque principalmente tiene más fibra. Y normalmente carbohidratos de liberación más lenta. Mientras se van haciendo las tostadas, vamos con el aguacate. Yo ya tenía medio aguacate aquí cortado de la comida de ayer. Así que bueno, como puedes ver, está un poco oxidado, pero está súper bueno. O sea, que esto no es que se ponga mal, sino que el aguacate al abrirlo se oxida. Le quitamos el hueso. Este aguacate está un poco duro. Así que creo que lo voy a tener que poner en rebanadas. Pero bueno, si lo podéis untar, mucho mejor. Le ponemos el huevo. Y por último, el jamón de york. Y listo. Y ahora vamos a prepararnos un buen café con leche para empezar la mañana con fuerza. Y la mejor parte de este desayuno es que me lo tengo que comer. Así que nada, voy a ello y nos vemos para la siguiente comida. Y ya estamos por aquí listos para preparar la segunda comida del día. Para esta comida vamos a hacer pollo. Pollo con un poquito de ensalada. Así que necesitaremos una pechuga de pollo de aproximadamente 150 gramos. También 100 gramos de espárragos. 50 gramos de lechuga o canónicos. Un tomate y un puñado de frutos secos. Aproximadamente 20 gramos. Y lo primero que voy a hacer es coger la pechuga de pollo. Ya sabéis que cada vez que tocamos el pollo con las manos hay que tener mucho cuidado porque el pollo tiene muchas bacterias. Así que nos tenemos que lavar las manos muy bien. Y yo lo que suelo hacer con la pechuga de pollo es cortarla por la mitad y abrirla. Y listo, ya la tenemos preparada. Así que después de tocar el pollo me lavo las manos. Y antes de ponernos a cocinar la pechuga de pollo vamos a hervir los espárragos. Y para ello simplemente necesitamos poner a calentar un cazo con agua hirviendo. Así que cogemos los espárragos, los lavamos un poquito por si acaso tienen pesticidas. Y los vamos a cortar en 3 o 4 trozos, ¿vale? A mí me gusta cortarlos para añadirlos a la ensalada. Y ahora les añadimos agua hirviendo. Y vamos a dejar que se hagan durante 10 minutos. Y mientras tanto es hora de cocinar la pechuga de pollo. Como siempre un poquito de aceite de oliva virgen extra. Dos cucharadas. He bajado el fuego a la mitad y también os cuento que algo bastante útil es utilizar el aceite de oliva en spray. No tiene prácticamente calorías, entonces es una muy buena opción. Yo personalmente prefiero utilizar el bote de aceite de oliva, ¿vale? Y mientras se cocina el pollo cortamos el tomate. Y ahora pesamos los 50 gramos de lechuga o canónicos. Y sacamos hasta el marco 50. Y le damos la vuelta al pollo. Y aprovechamos para ponerle los 20 gramos de frutos secos. Podéis utilizar los frutos secos que queráis. Yo en mi caso, anacardos. Los trituro un poquito. Listo, lo ha añadido. Y ahora a la pechuga de pollo le vamos a poner un poquito de sal. Un poco de pimienta. Y un poquito de ajo en polvo. Y pasado el tiempo suficiente, los espárragos ya se habrán cocinado. Así que los sacamos del fuego, los escurrimos y los añadimos a la ensalada. Y fíjate qué pedazo de ensalada súper abundante. Ahora la tenemos que remover y en cuanto se acabe el pollo, lo añadimos también. Y al cabo de unos minutos, el pollo ya estará totalmente cocinado. Y lo añadimos. Y ahora, por si acaso, la ensalada se nos ha quedado un poquito seca. Le vamos a poner una cucharadita de aceite de oliva virgen extra. Y por supuesto, le podéis poner un poquito más de sal y algún otro aderezo por encima. Y fíjate en este pedazo de plato. Ya tenemos preparada nuestra comida saludable. Así que voy a ello. ¿Está todo listo, señor? ¿Ya tiene usted su comida? No, que tú no estás en déficit calórico. Tú, pienso. No. Esto sí, ¿eh? Y vamos ya con la tercera y última comida del día. Vamos con la cena. Y para esta cena tenemos ternera. Tenemos carne y la vamos a preparar con brócoli y un poquito de cebolla. Vamos a hacerla así como al estilo asiático. Porque también le vamos a poner un poquito de salsa de soja. Así que lo primero que necesitamos son 150 gramos de ternera. Y le vamos a poner brócoli. Aquí en Reino Unido venden un brócoli que a mí me encanta. Que es, tiene el tallo bastante largo, ¿vale? Pero podéis utilizar el brócoli que vosotros queráis. Y como digo, necesitaremos media cebolla y un poquito de aceite de oliva virgen extra. Así que nada, para empezar a preparar este plato voy a poner un poquito de agua a hervir en la tetera. Esto es simplemente para hervir el brócoli. Pero vosotros también podéis coger directamente el cazo y ponerlo a calentar. A mí me gusta utilizar una tetera porque es una manera bastante más rápida de cocinar. Del brócoli vamos a necesitar 80 gramos. Así que lo pesamos y lo ponemos en el cazo. Y ahora simplemente echamos el agua hirviendo en el cazo. Lo ponemos al fuego y lo tapamos. Y lo vamos a dejar ahí durante aproximadamente 5 minutos. Y mientras tanto, vamos preparando la carne. Y como puedes ver, la ternera que yo voy a utilizar ya está cortada en taquitos. Pero si no, puedes coger un filete y cortarlo. Que no pasa absolutamente nada. Y de esta necesitamos 150 gramos. Y para preparar la carne necesitamos 2 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra. Y como siempre, metimos la carne. Y para eso, lo voy a poner a cero. Y vamos quitando hasta que marque 150. Menos 150 en este caso. Y esto lo tenemos que cocinar a fuego medio. Y ahora, mientras tanto, vamos a cortar las cebollas. Y la voy a cortar en taquitos de tamaño mediano. Y esto a cocinarse con la carne. Y mientras cocinamos, es importantísimo ir limpiando e ir recogiendo la cocina. Y esto ya huele de maravilla. Bueno, y pasados unos 5 minutos de que pusimos el brócoli a hervir, lo vamos a escurrir y lo vamos a pasar a cocinar con nuestra carne. Y lo echamos aquí. Y ahora, mientras se está cocinando, le vamos a añadir un poquito de especias. Yo voy a coger un poquito de ajo en polvo, un poquito de cebolla en polvo, y un poquito de perejil triturado. Y lo removemos. Y ahora, para terminar de cocinar esta ternera con brócoli, le añadimos la salsa de soja. Vamos a poner 4 cucharadas. Yo normalmente le pongo también salsa de ostras, pero no tenía. Y a esto no hace falta añadirle sal, porque la salsa de soja ya es bastante salada. Dejamos que se cocine un par de minutos y ya tendremos nuestro plato listo. Pues ya tenemos la cena preparada. Fíjate en la pinta que tiene. Bueno, pues esto ya está listo. Y en cuanto a la bebida, yo siempre acompaño todas mis comidas con agua. Y para este menú, o para esta dieta, si tú no quieres beber agua y prefieres beber otra cosa, podrías beber perfectamente té verde. Porque eso además te va a ayudar a la pérdida de peso. Y si prefieres tener algo así como un refresco, lo mejor sería beber algo como Coca-Cola Cero o Pepsi Max. ¿Vale? Algo que no tenga calorías. Pero ya sabes que a mí me encanta el agua, así que es perfecta para acompañar esta cena. Bueno, y una vez que hemos terminado de preparar todas las comidas del primer día de la dieta de las 1.500 kilocalorías, te quiero contar la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que tenemos. Como ya sabes, calorías 1.500, de las cuales 124 gramos son de proteínas, 87 gramos de carbohidratos y 70 gramos de grasas, que vendrán principalmente de los huevos que hemos utilizado, el aguacate y el aceite. Como puedes ver, estas comidas son súper fáciles de preparar. Y además hemos utilizado alimentos que no son nada caros. Hemos creado unos platos deliciosos y totalmente saludables. Y es que no hace falta alimentarse a base de ensaladas para perder peso y ponerse en forma. En el próximo vídeo te traigo el segundo día de tu menú de 1.500 kilocalorías. Y al final de la serie te dejaré una tabla para que te la puedas descargar y tengas este menú completo cuando quieras. Y ya sabes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, déjame un buen like y un comentario diciéndome qué te ha parecido. También te recuerdo que me puedes seguir en Instagram, arroba Johnny Pacman. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, un abrazo en el! ¡Suscríbete al canal!